Hey muy buenas Youtube, aquí Sofio comentando y hoy os traigo otro episodio de Duelos Legendarios y bueno, aquí estamos en otro nuevo episodio de esta mega serie en el que vamos a enfrentar a dos armas de ráfagas que se parecen muchísimo porque las dos son armas de ráfagas de 4, ¿no? Las únicas de la saga, si no me equivoco, de más de 4 balas Bueno, tenemos en un lado a la IMR Impact, modelo CAETE pero el mejor modelo de la IMR y la segunda mejor arma de ráfagas de todo lo que ha utilizado Advanced Warfare ¿Por qué? Pues porque está la Hall Puncher, no por otra cosa, ¿no? Pero bueno, el arma la verdad es que va muy muy bien, como lo sabéis Ahora hablaremos de ella, como siempre Y en el otro lado tenemos a la queridísima M8A1 que sabéis que la utilizo mucho, sobre todo en modo liga, ¿vale? Porque es una de las armas o el arma más utilizada en competitivo sobre todo si eres AR, ¿no? Hasta que prohibieron la Fall, que bueno, pues la Fall estaba muy rota pero luego la prohibieron y todo el mundo se ponía la M8 porque es un gran arma, ¿no? Y la verdad, como arma de ráfaga está bastante bien Antes de seguir con el duelo, como siempre me gusta recordar tenéis arriba a la izquierda la lista de reproducción con todos los episodios de la serie porque muchas veces me pedís duelos de armas que ya he hecho, ¿vale? Entonces, mi opinión es que miréis la lista Miréis si ahí está vuestro duelo antes de dejar vuestro comentario Y si no, pues como os digo siempre al final del vídeo me dejéis en un comentario qué duelo es el próximo que queréis Tiene que ser recordar un arma chetada de Arras Warfare y un modelo chetado de un Call of Duty antiguo, ¿vale? Es decir, un arma chetada, un modelo chetado de Arras Warfare contra un arma antiguo, así le puedo hacer frente, ¿no? Es la gracia de la serie Así que bueno, en primer lugar tenemos, como os decía, la IMR que bueno, pues estamos jugando en el mapa de Insteed un contra todos, la verdad, bastante chulo y luego tenemos la M8 con una sorpresita la verdad es que no me esperaba sacar en el gameplay pero bueno, tenéis una sorpresita en el gameplay de la M8 jugando baja confirmada en el mapa de Standoff Así que, en primer lugar, pasamos a poner la IMR Impact a la izquierda ya que, pues bueno, como la otra es en Black Ops 2 y siempre que pongo el arma a la izquierda os molesta por el minimap porque queréis ver el Vsat pues esta vez el arma de Black Ops 2 la vamos a poner a la derecha, ¿vale? Así que, en esta ocasión tenemos a la Impact a la izquierda con un cargador de 36 balas, 54 con ampliados la recargas de 2,8 la normal y 2,3 la vacía pero de añadir, y esto ya fuera de estadísticas que la M8 tiene un cancel reload muy, muy bueno y prácticamente la recargas en un segundo y poco, ¿vale? Es decir, tardas menos de la mitad en recargarla de lo que pone ahí pero bueno, yo voy a tratar en este vídeo las estadísticas, ¿vale? como tal, como vienen reflejadas Luego tenemos un retroceso prácticamente nulo, muy bajo el arma casi no se mueve, es un arma de ráfaga súper precisa que además tiene, como estáis viendo, una gran cadencia y bueno, pues como toda arma de ráfaga la ráfaga sale a una velocidad y luego el arma tiene una cadencia global, vamos a decir, ¿no? Entonces, como sabéis, no podemos disparar un arma de ráfagas como si fuera una automática tiene delay, tiene un retardo entre ráfagas, ¿vale? para que podamos seguir disparando Entonces, lo que es la ráfaga en sí tira 1200 balas por minuto es una ráfaga muy, muy rápida muy, muy rápida, la verdad mucho más que la Fall Puncher y luego tenemos una cadencia global de 800 balas por minuto es decir, que tiene un poquito de delay no mucho, la verdad, porque es un arma que dispara súper rápido pero sí que es verdad que que al hacerlo de manera global le baja bastante la cadencia, ¿no? porque es un 0 con un segundo o algo así de delay más o menos lo que tiene este arma por ahí anda y luego pues ya basamos a las estadísticas de alcance y daño y bueno, este arma tiene un secreto y es que como estáis viendo a pesar de que le baje el primer alcance lo que hace es que le incrementa el daño entonces, este incremento de daño lo que hace es que en vez de tener 35, 28, 24 tiene el último de los daños 25 con lo cual siempre mata de una ráfaga es decir, que hasta los 5 con 8 metros mata de 3 balas es decir, no llega a ser una ráfaga completa es decir, si le fallamos una de las balillas se sigue muriendo pero a partir de los 5 con 8 metros si le damos las 4 balas siempre va a matar de una ráfaga es muy difícil matar de una ráfaga porque es raro que al tío sobre todo en Advanced Warfare le entren los 4 tiros de golpe, ¿vale? así que es muy complicado pero en general arma con muchísima cadencia con un gran daño con un alcance espectacular y con un cargador bastante majo para ser un arma de ráfagas para ser un puente de salto, ¿no? una recarga sí que es verdad lenta pero que la arreglamos con el cancel reload, ¿vale? para cancelar la recarga arriba a la derecha y bueno, pues la tenemos de Black Ops 2 ya sabéis que como es... bueno, no lo he dicho creo pero la van a remasterizar en el Call of Duty Black Ops 3 se va a llamar M8A7 creo o algo así no me acuerdo ahora mismo pero bueno, vayamos con este modelito, ¿no? bueno, con este arma mejor dicho tiene una cadencia... bueno, un cargador, perdón en primer lugar de 32 balas 42 con ampliados luego tenemos una recarga de 2.3 y 2.5 la vacía un poquito más quizás pero bueno es un arma que yo personalmente casi nunca dejo vacía porque como es un arma de ráfagas siempre juegas bastante defensivo y como que siempre me queda algo en el cargador, ¿no? estoy bastante acostumbrado a jugar con E igual es por Callo ya pero intento nunca dejarla vacía porque tarda un poquito de más como si vayas en hacer el click y la cancelación de recarga con ese último click a veces jode mucho así que tener cuidado con eso luego tenemos un proceso muy bajo al igual que la IMR es nulo o sea, el arma no se mueve absolutamente nada por eso es tan buena, ¿no? porque tú disparas y la ráfaga va recta no se va a tomar por saco, ¿no? vamos a decir y luego aquí viene otra gran cadencia por el parte de este arma 250, un poquito más balas por minuto la ráfaga pero en general tiene un poquito más débil y tiene 0,1 y algo más o menos débil y entonces la cadencia global es un poquito más baja 390 balas por minuto en general en este aspecto ya estáis viendo que se parecen mucho las dos armas, ¿no? y ahora viene el tema de alcance de daño de la M8 bueno, pues la M8 al principio de Black Ops 2 he de decir que era un arma espectacular era buenísima pero le pusieron un parche para bajarle un poquito el alcance, ¿vale? porque era demasiado chetada entonces, ¿cómo está la M8 ahora mismo? pues hasta los 2 metros sí, tan solo 2 metros mata de 3 balas es decir lo de antes en la IMR la ráfaga no llega a ser entera la ráfaga y ya lo mataríamos a partir de ahí entre 2 y 32 metros tenemos que darle la ráfaga completa para matarlo y a partir de 32 metros que es bastante la verdad tendremos que darle ráfaga y algo, ¿vale? muchas veces tenemos que meterle 2 o 3 ráfagas incluso a veces 4 depende de las balas que le entren pero bueno, ya sabéis aparte del tema de paredes y todo eso como ya sabéis además he de señalar una cosa muy importante en esto están igualadas dos armas también y es que ninguna de las dos armas tiene multiplicador de headshot da igual que le deis en el pie que le deis en el dedo que le deis en la cabeza con estas armas da igual la cabeza no quita más, ¿vale? así que por mucho que apuntéis a la cabeza da lo mismo con estas armas a poder ser apuntar al pecho si están heglis pues no hay más remedio, ¿no? pero bueno que siempre apuntéis al pecho porque os va a matar exactamente igual no por tener más puntería en la cabeza os va a matar más para que lo sepáis bien, pues ¿qué os parece si colocamos ya a la IMR Impact a la izquierda y evaluamos, ¿no? vamos comparando una a una y la verdad es que esto me va a valorar un poquito a mí personalmente a algunos de vosotros también pero bueno, ya sabéis que a mí la M8 me gusta muchísimo vamos allá con el cargador es indudable que la IMR Impact pues tiene un cargador algo más grande y realmente es una rafa extra, ¿no? se nota tener una rafa extra en el cargador además he de contar que esto no lo he dicho que la IMR regenera munición cosa que es importante no lo voy a contar en este duelo pero también quiero que lo sepáis cada 5 segundos la IMR Impact te añade una bala a la reserva del cargador cosa que también es importante así que bueno lo dejo ahí caer la recarga por esta ocasión va a ganar la M8 sí que es verdad que recarga más o menos parecido pero creedme esos 0,5 segundos se notan y sobre todo ya sé que le ganan en la recarga rápida no sé por qué porque la IMR recarga más rápido y está vacía pero bueno le ganan en la recarga vacía a la M8 pero es lo que os digo normalmente es que ya os digo lo normal en un arma en Call of Duty es recargarla siempre está todo el rato disparar, recargar disparar, recargar entonces lo más útil en este caso es la recarga de la M8 ¿no? así que en cuanto a retroceso ¿qué hacemos? pues aquí ya os digo que es que ninguna de las dos se va a nada o sea las armas no se mueven entonces el retroceso vamos a darles un empate porque no puedo decir que se mueve un milímetro más una que otra es que no no se puede calcular eso tampoco mucho y bueno en cuanto a la cadencia aquí va a haber un poco de controversia pero también les voy a dar un empate y me diréis ¿por qué? pues que la M8 gana en cadencia ráfaga por poquito y la IMPACT gana en cadencia global por poquito así que lo más justo como se parece muchísimo va a ser darles un empate aquí también ¿no? y aquí viene donde vamos a tener que lamentarnos un poquito ¿no? en tema de alcance y daño en daño es indiscutible que por poco pero gana la M8 y en alcance vamos a discutirlo ¿no? ¿qué es lo importante al evaluar el tema del alcance? pues bueno lo importante al evaluar por cierto aquí ojito que creo que es la sorpresa aquí me hago la triple y efectivamente después del Vsat tenemos la nuclear ahí está la sorpresita madre mía una guía con nuclear y todos quejaréis a ver quién hace eso bueno tenemos como os decía el tema del alcance que es bastante raro pero como os decía la ráfaga aquí lo que tenemos que mirar es hasta dónde mata una ráfaga la IMPACT lo hace siempre y la M8 lo hace hasta los 30 y pico metros así que en alcance lamentablemente le tengo que dar la victoria también a la IMR IMPACT así que bueno si chavales me duele decirlo pero por estadísticas por un poquito simplemente por subir daño también quizás son muy igualadas las armas pero es un poquito mejor la IMR IMPACT y sí que es verdad que he de decir también que si la IMR estuviese en otro Call of Duty que no sea de saltitos y tal sería muy buena porque ya os he dicho antes al principio que el tema de los saltos el tema de los dases esquiva muchísimas balas y es difícil jugar con un arma de ráfagas entonces las dos son grandes armas las dos se parecen muchísimo pero sí que es verdad que la IMR es un poquito mejor opinión personal también estoy de acuerdo en que la IMR es un poquito mejor a pesar de que me duele porque la IMR me gusta mucho y la uso mucho la IMR es una gotita mejor por ese daño que tiene porque mata siempre de una ráfaga lo demás son muy parecidas y la verdad es que les daría un empate en todo excepto en daño pero bueno espero que les guste todo chavales y les guste dejar vuestro me gusta favoritos y suscribirse para más adiós chavales chavales ¡Gracias!